La estrategia de la gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Mujer para articular las instituciones que hacen parte de la ruta de atención a víctimas de violencia de género será replicada por el gobierno de Rizaralda con el propósito de fortalecer las medidas de protección de sus mujeres. En el Valle tuvieron un modelo muy exitoso de la mano de la Policía Nacional, entonces hoy vamos a implementar esa estrategia en el departamento de Rizaralda. La estrategia de la gobernación del Valle fue destacada en el último puesto de mando unificado del gobierno nacional. Vamos a acompañar todo el proceso y pues ya, porque no es lo mismo, son dos departamentos que tienen contextos diferentes, pero ella va a adoptar la estrategia y la va a modificar dependiendo de las necesidades del territorio. La Policía Nacional ha sido una aliada estratégica. En este momento podemos decir que ya tenemos dos semilleros, que hemos trabajado con más de 2.200 uniformados, formándolos para la atención especial que deben tener con las mujeres víctimas de violencias basadas en género. Nosotros vamos a proteger a nuestras mujeres que han sido víctimas de cualquier clase de violencia. Para los colectivos de mujeres se trata de un importante avance. Ustedes no se alcanzan a imaginar el gran paso que se está dando hoy en el departamento. Coger todas esas cosas, esas ventajas y todas esas experiencias que ellas tienen para poder multiplicarlas aquí en el departamento de Rizaralda. Con el apoyo desde la Gobernación del Valle del Cauca, se busca la implementación efectiva de la ruta de atención a las mujeres que son víctimas de violencia basada en género, de manera que todas las entidades sean garantes de sus derechos.